En mayo del 2020, las autoridades, incluidos el entonces ministro de Salud, visitaban el que sería el Hospital de Campaña de Puerto Montt. Se trataba del recinto del ex-hospital base que cobijaría a pacientes no COVID y que requerirían procesos clínicos menores a los cuidados intensivos, entre otros. Pero ahora los funcionarios salieron con lienzos y carteles a las calles a dar cuenta de los despidos masivos que se registrarían a los funcionarios que son a honorarios, que recordemos con el fin del estado de excepción quedarían sin un sueldo. A ello se suma la disminución de camas que de 90 bajarían a poco más de 50. Al cierre de camas en el Hospital Campaña Seminario, se redujeron de 90 a 54 camas, lo que implica un despido en este momento masivo de 63 funcionarios, de los cuales ya varios están avisados. ¿Por qué se da esta situación? Contemos un poco a la gente, ¿por qué se da esta situación de los despidos? Desde el equipo directivo nos informaron que como termina el estado de excepción, ya no hay monedas para poder mantener el Hospital Campaña funcionando. ¿Qué es lo que están solicitando ustedes? Nosotros estamos solicitando que por lo menos esa disminución sea progresiva y que el seminario se perpetue en el tiempo. Ayuda a descongestionar el hospital que ya está congestionado con pacientes en pasillo y larga espera en servicio de urgencia. Despidos masivos que se sumarían al posible cierre de las dependencias, por esto la protesta hablaba además de lo necesario que resulta este recinto, principalmente para descongestionar al hospital regional que cada vez sigue trabajando a su máxima capacidad. La verdad es que ahora quieren disminuir las camas a 50 camas, de 90 que hay. Los despidos masivos serán a la mitad más o menos los que están funcionando como quinesiólogo, enfermera y TENS, que son la mayoría honoraria. Proceso que afectaría a casi 65 funcionarios de los 180 que actualmente prestan servicios en el ex hospital base de Puerto Montt, que pese al posible cierre, este sigue con la recepción de pacientes. Sentimos que el hospital y seminario se abrió en su primera instancia para descongestionar en este proceso de pandemia por el que pasamos este año y medio y sirvió para descongestionar bastante el HPM. Ahora nos van a cerrar camas, la mitad de las camas, y obviamente sentimos que es un despropósito, por así decirlo, para la comunidad. Tenemos infraestructura que es nueva, tenemos camas que están nuevas que van a quedar ahí sin ser ocupadas, entonces eso conlleva más que nada que interrumpa la calidad de la atención de los usuarios, de los pacientes que están en lista de espera. Tenemos actualmente pacientes hospitalizados en pasillo, en HPM, porque no hay camas disponibles arriba y aún así nos van a, a nosotros, disminuir la cantidad de camas. La protesta de los funcionarios recorrió buena parte del centro de la ciudad, llegando hasta el centro administrativo regional, donde fueron recibidos improvisadamente, pero el gobernador de Los Lagos y un consejero regional, quienes pese a no tener atribuciones en esta decisión, dijeron que plantearán lo complejo que resultaría el cierre del recinto. Y ellos, claro, preocupados porque sabían que eran contrataciones provisoras, probablemente, pero se les, de un día a otro se les informa que ya no pueden seguir trabajando, hay otros servicios de salud en el país que han hecho reorientaciones de estas personas, destinándolas a atención domiciliaria, a cuidados adultos mayores, a distintas modalidades, acá parece que se optó por lo más fácil de informarles, los vamos a despedir. Y creo que estaban planteando algo que es razonable, que es pertinente, y lo único que yo puedo hacer en este caso no depende de mí, se los dije muy claramente, uno no tiene que andar diciendo cosas que no puede resolver, pero sí de hablar con la autoridad de salud competente para decirle que aquí tenemos un problema que podría enfrentarse de otra manera y otros servicios en la región que lo han enfrentado de otra manera y yo creo que eso es lo que uno tiene que hacer. La marcha que están haciendo los trabajadores es legítima, es legítima porque ellos se sacaron la cresta por la pandemia y hoy día lo están despidiendo, los trabajadores de la salud pública no son desechables, son seres humanos que tienen familia y tienen que seguir trabajando, por lo tanto comparto plenamente lo que están haciendo, porque no se están defendiendo ellos solamente, están defendiendo los adultos mayores que están ahí en el hospital y esas 100 camas COVID deben ser el día de mañana el hospital geriátrico de la región de Los Lagos. Desde el gremio del Hospital de Campaña de Calle Seminario dijeron que se mantendrán en estado de alerta, todo con la idea de ser escuchados por las autoridades, principalmente del Servicio de Salud del Reloncabí para así plantear lo complejo que resultaría el despido de los trabajadores y el posible cierre de este recinto.